¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me pareció interesante porque me hacen una pregunta que yo considero es interesante y que a lo mejor muchas personas no saben, no conocen. Que existen beneficios de comprar la Uriel al 70% y convertirlo al 28%. Tiene muchos beneficios que nosotros lo hagamos. Simplemente que estemos dispuestos a trabajar un poquito en disolverlo y preparar nuestro la Uriel al 28%. Y esto me resultó la inquietud de subir un poco, ahondar un poco más esta información o más bien darle respuesta específica a esta dama que nos deja este comentario ahí en uno de los videos que dice Ana Luisa WV4GN. Dice mi pregunta, ¿para qué rebajar el Aurel? Doy por hecho y doy por sentado que está trabajando con la Uriel al 70%. Creo que así puedo entender o debo de entender yo la pregunta de esta dama. Ok, bueno, antes que nada, aquí arriba, les voy a dejar una burbujita flotante para que lo redirija hacia la transmisión o al video en donde hacemos la conversión o les enseño a hacer la conversión del Aurel de estar al 70% a convertirlo al 28%. Probablemente no fue muy explícito cuando hice esa transmisión y no les expliqué los beneficios que pueda tener. En este pequeño clip de información voy a poner los puntos sobre la I y tratar exclusivamente ese tema. No voy a compartir aquí los datos de cómo hacerlo porque está ya en ese video. No tiene caso que repita la misma información. Más bien, denle clic aquí arriba, se redireccionan a esa transmisión y ahí podrán ver las cantidades que se utilizan de Texapón, por cuanto de agua, en fin. Ahí lo pueden ver cómo se va a hacer, cómo lo van a realizar. Aquí vamos a tratar el tema exclusivamente de por qué rebajar el Aurel. ¿Vale la pena convertir el Aurel del 70 al 28? ¿Tiene algún beneficio para mí? La respuesta es sí, sí la tiene. Tiene muchos beneficios hacerlo y se los voy a explicar a continuación. Pero antes, permítanme ustedes un segundo para recordarles que ya está a la venta el libro Formulando Detergentes Volumen 1. Todo lo que tienes que saber antes de fabricar, escrito por su servidor, 350 páginas, 12 capítulos, un capítulo exclusivamente con 100 formulaciones, desengrasantes, limpiadores multiusos, aromatizantes, suavizantes, detergentes de ropa y trastes, productos de cuidado automotriz, desinfectantes especializados, productos para lavandería, productos para el cabello, como son champús y acondicionadores exclusivamente, no hay cosméticos y finalmente están los productos industriales. 350 páginas de pura información que a ti te va a servir, ya sea que estés queriendo incursionar en esta rama de la industria. Aquí tienes una excelente, una magnífica guía para que tengas toda la información a la mano y puedas llevar a cabo tu proyecto. Igual para las personas que ya tienen algo de experiencia, que ya están fabricando, pues pueden perfeccionar sus procesos, pueden sacar formulaciones nuevas para que agreguen a su cartera. En fin, que está buenísimo. Lo pueden adquirir en Amazon. El libro está disponible en formato físico, tapadura, con una muy buena calidad de impresión. Tiene papel blanco de primerísima calidad. Está bastante bueno el libro. Cómprenlo y adquiéranlo. Ya está disponible en Amazon. Aquí abajo, en la descripción del video, les estoy dejando un enlace universal para que, independientemente de qué país estén ustedes viendo esta transmisión, simplemente cliquean ahí en ese enlace y los va a redireccionar hacia la página de Amazon de su país y desde ahí podrán adquirir el volumen. Formulando detergentes volumen 1, todo lo que tienes que saber antes de fabricar. Dicho lo anterior, pasamos a lo que nos atañe de información. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver de información el día de hoy? Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, primero que nada, uno de los dos beneficios principales, yo veo tres beneficios muy importantes, pero dos que veo como principales es, uno, el factor económico, es decir, si tú compras un tambor de lauril al 70 y luego lo conviertes a varios galones o varios tambores, pues probablemente te salgan, pues por cada, por cada tambor de 100 litros obtendrías 250 litros de texapón al 28, obtendrías, si no me equivoco, no estoy dando el dato equivocado, 500 litros de texapón al 28 con un tambor de 200 litros de texapón al 70. Si tú compras texapón al 70 y lo conviertes al 28, al final de cuentas el texapón al 28 o el auril al 28 que estás obteniendo, te va a salir más económico que si tú ya lo compraras hecho al 28 con el proveedor. Vas a ahorrarte como alrededor de un 25 o quizás un 30% en esa materia, no solo en esa materia prima. De ahí que puedes tú bajar tus costos de producción si lo haces así. El proceso de convertirlo físicamente, físicamente, ¿cómo lo vas a hacer la mezcla? Es bastante simple, solamente necesitas una mezcladora de alta velocidad y un disco cobles para que lo puedas pasar del 70 al 28. Repito, ahí en esa transmisión, burbujita flotante, den clic y les va a dar toda la información que ustedes necesitan de cómo hacerlo. De acuerdo, ese es por parte del beneficio económico. Ahora, cuando tú compras texapón al 28 con los proveedores, pues no tienes control de la calidad. Es decir, que hablemos de un tema interesante. El auril, por debajo del 30% de concentración, todas las concentraciones que estén por debajo del 30% se van a estar comportando líquidas. Por encima del 30% se va a empezar a comportar como pasta. Poco a poco, a medida que aumenta la concentración del auril, se empieza a hacer una pasta hasta que queda la pasta bien sólida como la del 70. Entonces, ahí en esa parte en donde el auril se convierte en líquido, pues un proveedor que no sea de muy buena reputación o que te quiera meter un gol va a ser lo más sencillo de este mundo. ¿Por qué? Porque a ti te va a decir hasta el 28, pero realmente puede ser que te lo esté vendiendo al 25 o al 22 por ciento. Él tratando de obtener un mejor volumen de ganancia en ese producto. Tú no te vas a poder dar cuenta. Te vas a venir dando cuenta cuando te empiece a dar problemas para espesar. Es decir, lo vas a notar muy, muy rápidamente cuando, por ejemplo, estés trabajando con un auril y te está dando un resultado muy bueno y con cierta cantidad de sal, es obtengas una muy buena viscosidad, cambias de partida o se te acaba esa partida y compras otra o cambias de proveedor y empiezan tus problemas para dar la viscosidad. No le busques muchote, si utilizaste la misma cantidad o estás utilizando en términos generales la misma cantidad de sal para espesar, se debe a que la concentración del auril viene más para abajo. Entonces, como resumen, tú no tienes un, tú no tienes, está fuera de tu control el proceso del control de calidad como tal, de cómo se hace. De esta manera, si tú lo transportas del 70 al 28, siempre te va a quedar al 28. Nunca va a haber fallas porque tú no te vas a querer autorrobar, no te vas a querer meter un gol. Entonces vas a tener un control más preciso y te va a causar menos problemas en la fabricación. De acuerdo. Esos son los dos beneficios principales que yo le veo a el hecho de transportar la auril al 70 al 28. Otro beneficio que le veo como servicio agregado, digámoslo así, o ya como subsecuente, es que te va a costar menos trabajo incorporarlo a las fórmulas. Es decir, si tú ahorita estás agarrando el Texapone 70 y lo estás metiendo en los detergentes, en tus detergentes o en tus productos, en tus limpiadores multiusos y cosas de esas, y te está costando mucho trabajo incorporarlo a la fórmula, pues vas a trabajar de una manera más rápida, más expedita, con menos problemas. Vas a utilizar menos tiempo de agitación, vas a gastar menos corriente eléctrica si utilizas agitadoras. Si lo utilizas al 28 por ciento, porque lo vas a incorporar más rápidamente. Entonces esos son los beneficios y creo que con esto damos respuesta a esta pregunta que es muy típica. También me la hacen mucho, mucho en los comentarios del canal de por qué lo voy a hacer así. Si yo siempre lo he metido al 70 por ciento o si yo lo estoy metiendo al 28 que tiene. Qué caso tiene que yo lo compre el 70 y lo transporte? Ahí tienen las respuestas de acuerdo hasta aquí con este pequeño clip de información. Sígueme para más contenido y nos vemos si Dios lo permite en una próxima transmisión. Hasta luego y muchísimas gracias.